¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos allá con el journal 2019. Me estoy dando cuenta que el domingo, en el del 2020, os dije que iba súper atrasada con ese journal. Y sin embargo, con este no voy al día, pero sí que más o menos está equiparable con las fechas en las que estamos. No sé cómo demonios lo he hecho, porque este journal empecé a subirlo después. Pero bueno, no sé, cosas que pasan. Como estáis viendo, las fotos son de las vacaciones del año pasado, ¿vale? Que estuvimos en Denia y bueno, pues estoy ahí poniéndolo todo. Como veis, estoy utilizando muchos restos de papeles que tenía de... Pues una de estas colecciones que me venían con... Pues con uno de los kits de Semonses Stamp, que era así como de veranito. Y otro que no era exactamente de verano. Bueno, yo creo que vino con... Me parece que fue el primero que yo cogí, que era de la época de... Bueno, Semana Santa Nuestra y Pascua para ellos, ¿no? Bueno, de los huevos de Pascua y toda la pesca. Pues bueno, los colores, la verdad es que son súper chulos, así muy veraniegos y me pegaban fenomenal. Y ya me estaba cansando de ver, pues esos papeles, ¿qué queréis que os diga? Así que, pues aquí los voy poniendo todos. Las fotos, hay una de ellas que me hace mucha gracia, que es nuestra nevera, ¿vale? O sea, llena de bebida. Bebida que luego siempre sobra, no sé, no tenemos remedio. Y me parecía gracioso ponerlo ahí, ¿no? Y luego, pues también, pues algunas fotillos de la playa y cositas por el estilo. Para las decoraciones, yo ya sabéis que siempre voy, pues intentando coger de todo lo que voy teniendo, ¿no? Entonces tengo por ahí algún washi que es uno de lados, que se me encanta. No recuerdo exactamente dónde lo cogí, pero no sé, me gusta mucho y siempre lo suelo utilizar en páginas y cosillas del verano. Y luego, pues otros tipos de washi, como es ese de estrellitas con fondo blanco, que eso pega horriblemente mal. Creo que es de Lidl, si no recuerdo yo muy mal. Pero son de estos washi que no hay quien los pegue. Entonces yo lo que hago es simplemente echarle un poquito de pegamento y apañado. O sea, tampoco vamos a hacer un drama de todo esto. Para continuar decorando, veis que luego también utilizaré un lazo que tengo desde hace 300 años, más o menos. Que parece que no he gastado nunca. Y die cut de la colección, de scrap collection, creo que se llamaba Rosy in Paradise. Es esa que es de veranito. Que vienen unos flamencos y oye, que los flamencos me pegaban perfectamente bien. Que digo yo. Entonces lo voy poniendo por ahí. Y luego una mariposa que viene con esa colección de die cut, que es así como de leopardo. No sé, a mí me parece muy charro. Y no había manera de meterla en ningún lado. Pero aquí dije, oye, pues los colores como que me pegan. ¿Qué os parece? Yo creo que queda bien. No sé, a lo mejor me estoy flipando demasiado. Que por cierto, me veis que estoy, pasa página, vuelvo a pasar a otra y decora y no sé qué. Y no sé cuántas, porque es lo que ocurre con los journals, ¿no? Que estás decorando una página, te aparece algo por ahí perdido. Ahí vaya, esto me pega en la anterior. Y vuelta para atrás, vuelta para adelante. Y así constantemente. Es un poco locura. Además, en esta ocasión, como estáis viendo, hago pues alguna página más. Porque bueno, realmente entre medias tenía ese velum pequeñín. Que tampoco es que sea enorme para hacer algo en condiciones. Y lo que hago es ponerla ahí, pues ya os digo. Un poquito de papel, una composición. Un circulito que tenía por ahí perdido de cuando hacía yo mis shakers maravillosas. Y un lorito. Y poco más. Y es que no se necesita mucho. Tampoco hay que decorarlo todo demasiado. Y bueno, esas tarjetitas que veis que pone SheBreeze y la de Peach. Son de una colección súper antigua. Yo creo que de las primeras que yo me compré en su día. Que era lo típico, ¿no? Que te venía pues una paginita de tarjetas, ¿no? Como prácticamente en la mayoría de las colecciones. Entonces estaba ahí esperando la pobre. Y este era su momento de gloria. Básicamente, ¿no? Y por eso lo pongo ahí, veis, con el flamenquito. Y continúo decorando. Ahora vais a ver la mariposa esta charra. Con estampado de leopardo. La verdad es que no me gusta nada. Sigue sin gustarme. Pero no lo voy a tirar. Eso es algo que tenía súper claro. Y como aquí la foto además me encanta. Estamos ahí saltando. No sé. Es genial. Estáis viendo que yo hago lo posible por ir gastando todos esos restos de papel. Que de otra manera no sabrías dónde ponerlos. ¿Qué pasa con esto? Que luego al final, aunque es en plano, vas poniendo, poniendo, poniendo papel. Y eso va cogiendo un volumen que al final el journal se queda súper gordito. Pero bueno, no importa, ¿no? Yo creo que al final eso es otra de las cosas que le da su encanto a estos journals. Y qué os voy a decir. Que a mí me encanta. Y bueno, ahí veis el lazo ese que tiene más años que yo. De lo primero que yo me compré en su día. Y bueno, estas son las páginas para hoy. Ay, de verdad que me recuerda mucho el verano pasado y me dan ganas de volver a la playa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, dadle al like. Dejadme un comentario. Y sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!